¿Qué es la situación de Cazanelo? A ver qué pasaría si la causa se la sacan a Cazanelo, va a sorteo y caen rasecas, ¿no? Claro. Digamos que hay una preocupación de ese tipo. Lo otro es que yo no tengo hoy elementos para formarme una opinión respecto de la sospecha que recae sobre Cazanelo. Me preocupa, incluso me está preocupando, de qué manera participamos casi de un intento de linchamiento público de Cazanelo. Pero además quiero, y lo hago con todo respeto hacia los periodistas, ustedes dos a quienes yo respeto, pero absolutamente y aprecio, al papel hoy del periodismo, ¿no? Yo siento que en algún momento se ha abierto como la competencia por la primicia, y entonces empiezan a alargar cosas que después no son comprobables. Entonces después aparece como que el juez es el responsable porque no investigó determinada cosa, pero son cosas que se han tirado al aire. ¿Por qué lo digo esto sobre todo? La verdad es que yo cuando he hecho una denuncia la he hecho siempre sobre la base de documentos comprobatorios que me han llevado a la más absoluta convicción. Creo que no es bueno para el funcionamiento de las instituciones, la verdad, que se estén largando las cosas que se largan, salvo que hubiera una comprobación. Yo no tengo ninguna duda que si yo tuviera un elemento por delante comprobatorio de alguna de las cosas que se han dicho de Cazanelo, el tema no es el apartamiento de la causa, el que va a juicio político de Cazanelo. Bueno, por supuesto. Ahora, hoy no lo hay. ¿Te referís a algo en particular? Por lo menos yo no lo tengo. Bueno, han dicho cosas que ha cobrado, digamos, una coima, una mensualidad por hacerlo. Si eso se comprueba, no es que hay que sacarlo de la causa, hay que sacarlo de la justicia. Sí, por supuesto. Entonces, me parece que hay que tener algún cuidado con estas cuestiones porque yo siento que en medio de toda esta causa, donde por detrás hay tantos intereses, tantos intereses, lo que se busca es enchastrar la cancha. Es, por supuesto, sacar al juez. Marihuana ha hecho un gran trabajo en todo esto. Y siempre también me parece, cuando se habla sobre la lentitud de la justicia, yo tengo una mirada muy crítica sobre el funcionamiento de la justicia. Ahora, tengo la misma mirada crítica cuando una mujer va a pelear por su cuota alimentaria y tiene que estar años peleando. Cuando un trabajador va a pelear por su indemnización por despido y está años peleando. Hay una crisis estructural muy grande en el funcionamiento de nuestro sistema judicial. Ahora, la verdad, no le echemos la culpa a Casanelo. Y aclaro, además, ni lo defiendo, ni me interesa defenderlo. Me interesa preservar el avance de una investigación que está en curso. Estamos teniendo novedades todos los días, ¿no? ¿Claudio? Bueno, comparto el objetivo de lo que está diciendo Marga. Aparte, bueno, del respeto del admiración mutuo, del cariño también. Bien, tengo una tonalidad diferente dentro de la misma paleta. Me parece que el juez Casanelo, yo comparto la evolución de los hechos que vos contaste. Ya tiene, hay motivos para mirarlo con mucho cuidado. Claro, ¿qué ocurre? Cuando empieza a arrancar el motor, vos decís, bueno, el auto arrancó, vamos a tratar de que funcione y lo empujamos entre todos. Nuestra tarea, así como no es frenarlo, tampoco es empujarlo. Y más de una vez, ¿por qué lo empujamos? Marga, ¿qué es lo que pasa con los periodistas? Yo te diré que, contrariamente a lo que a veces parece, colaboramos más entre nosotros, aún compitiendo. Sabemos que hay un tema que un colega lo tiene más. Entonces, mira, tengo una persona que te va a servir. Vos, Diego, lo sabes también. Que no pasó nunca, te diré, hasta hace relativamente poco. Es que hay gente que se acerca más a nosotros que a los jueces o a los fiscales, porque no les cree, o puede decir, si esto no va a estar nunca. Si ustedes lo publican, lo cual es una responsabilidad muy grande, y muchas veces nos ponen en un lugar que no es el que queremos, no es el que nos corresponde, no es el que yo acepto. Además, hay algo real. El impacto público, social, y como mecanismo de presión sobre el juez que tuvieron los videos, es enorme. Bueno, pero no debería ser así. O sea, en eso también me parece que estamos diciendo. Es que eso es un poco lo que se vio. Es un juez que... Es un juez que... Es un juez que... Es un juez que... En base a este tipo de apariciones, un video, un arrepentido... ¿Qué pasaba si no aparecía el video? No, por eso digo, el papel interiorista en ese sentido es real que ha operado de esa manera, ¿no? Entonces la pregunta es, ante todos estos trascendidos que yo igualmente no reproduzco, soy muy cuidadoso, pero que existen y existen con... Vamos a decirlo, lo quiero decir con mucho cuidado, con ciertos fundamentos. Son todos algunos. Por ejemplo, a mí no me... Realmente no tengo ninguna prueba ni ninguna aproximación al tema de que haya un pago, etc. Eso yo tampoco lo mencioné en el informe. Por eso, pero vos está diciendo... Por eso, está bien me parece hacerlo un poco a un lado, por lo menos hasta que alguna prueba, si es que la hubiera y apareciera. Ahora, de ciertos contactos y presencias y registros no solamente en agenda, sino en la propia registro de ingresos de la residencia de Olivos, ahí podría haber algo. Hace más de dos meses que esto empieza a sonar. Lo que pasa es que ahora empezó, la gente empezó a decirlo. Lo dijo, lo puso en el expediente Leandro Báez, o sea, esto lo estamos diciendo, ya está incorporado al expediente. Y quién te dice que el lunes que viene Lázaro Báez, en la audiencia ante la Cámara Federal, no vaya en este sentido. Y muestra alguna cosa. Esto va por un lado, ahora que hay que hacer tu pregunta, que debería hacer el juez Rafecas, perdón, el juez Sebastián Pazanelo. Me parece que tenemos un problema, porque ahora que arrancó, uno quiere que yo comparte, me gustaría que siga, que vaya, que avance, que junte las pruebas, que esto empiece a acercarse a la verdad. Ahora, si se comprobara alguna de estas cosas, nosotros lo hemos conversado, que ocurrieron previamente, empezarían los planteos de nulidad. Y acá hay maestros del terror con eso. Esto no es válido porque ustedes se juntaron, esto no es válido porque... Estamos en un laberinto y en un terreno farragoso. No, y anulación de pruebas muy valiosa. El temor que yo tengo es eso, hoy el intento de embarrar la cancha, en realidad. Pero que creo, Marga, que podría suceder tanto si se corre el juez por motivos que no merece, como si se queda teniendo esta bomba de tiempo armada con anterioridad. Ahora, acá hay una gran pregunta, ¿no? Acá hay una gran pregunta que es Cristina Fernández de Kirchner y cómo llega esto, Cristina. En realidad... En esta causa, ¿pueden investigar a Cristina o no? Porque Casanelo lo que dice es, miren, aquí yo lo que tengo es un lavado de dinero cuyo delito precedente es la facturación trucha. Eso es lo que él explica en el expediente y públicamente. Sí. Cristina, ¿puede ser investigada? A ver, cuando a Casanelo le preguntaron hace unos días atrás, ¿podría llegar Cristina? Y él dijo en ese momento no. Me preguntaban a mí lo mismo y yo decía exactamente lo mismo. Porque conociendo la causa, en la causa no había elementos. Después empezaron a aparecer algunas otras cuestiones y si algo tiene sustancioso lo de Báez, lo de Leandro Báez, es eso. Es que apunta a eso. Cuando él da por reconocidos los hechos y él dice nada de lo que se hizo efectivamente se podría haber hecho si no fuera con el concurso y la complicidad de los funcionarios del más alto nivel. Te interrumpo un segundo, Maravita, disculpame, porque tenemos una información de último momento vinculada a esto directamente desde el sur. Ahí estamos, te pido perdón, Maravita, interrumpimos justamente esa información urgente porque está en línea Guillermo Marijuán, fiscal federal de la República Argentina, allí en Río Gallegos, haciendo los allanamientos. Doctor Marijuán, buenas noches. Diego Leuco lo saluda. ¿Cómo le va? Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Tenemos aquí, bueno, a Claudio Saboya también, colega. Puede preguntar también, Maravita, si tiene ganas, por supuesto. Queríamos saber cómo ha sido esta jornada, qué fue lo que estuvieron haciendo allí en el sur. Sabemos que hubo, bueno, se esperaban por ahí más de 20 allanamientos. Sí, estamos haciendo muchísimas diligencias. Yo creo que en algún momento les expliqué que esta causa es muy compleja y tiene distintas acciones posiblemente de lavado de dinero que están bajo investigación. Una de ellas es la posible exportación, entre comillas, de dinero al exterior. Otra es la que tiene que ver con el reingreso de dinero a la Argentina. Por estos hechos ya hay muchas personas que han sido indagadas, están detenidas e inclusive ya se han dictado en algunos casos sus procesamientos. Y hay una tercera acción que tiene que ver con la posible adquisición de una gran cantidad de inmuebles, inclusive con la construcción de importantes viviendas, que también pudo haber sido alguna acción que tenga que ver con el lavado de dinero. ¿Qué encontraron hoy en el asesoramiento, doctor? Sí, justamente estamos haciendo un relevamiento con personal de la Policía Federal, de la División de Investigaciones Patrimoniales de la Policía Federal concretamente, y estuvimos viendo extensísimas estancias con cascos muy importantes y, bueno, algunas cosas que se reiteran, tales como que hay muchas de estas construcciones casi sin uso, y que están siendo tasadas y evaluadas para conocer en concreto cuánto dinero fue destinado a todo esto, ¿no? O sea, una vez más ustedes están allí en el sur descubriendo propiedades, para decirlo de una manera coloquial. Sí, nosotros tenemos una información registral que no coincide con la que en su momento estaba en poder de la AFIP. También tenemos que saber por qué la AFIP no tenía una información completa y contundente de todo lo que es el patrimonio de una persona, tan importante, por cierto. Y, bueno, a partir que nos hemos hecho de esa información, estamos haciendo un relevamiento muy extenso y muy completo. Participan muchísimas personas porque no es tan fácil realizar esta tarea, y ha servido para conocer en detalle, porque uno podría tener nada más que una información de un registro, y no conocer en el lugar y en cada caso en concreto, en qué es lo que representa cada inmueble, y a nosotros nos ha sido de mucha utilidad y sumamente valioso desde el punto de vista probatorio. ¿Cómo podría explicar qué fue lo que cambió en la causa a partir de este escrito de Leandro Báez, el hijo de Lázaro, diciendo, bueno, como decía recién Margarita, no negando la comisión del delito, sino diciendo, miren que nosotros no somos los responsables, los jefes, investiguen más arriba, investiguen a los funcionarios. Bueno, es un escrito que tiende fundamentalmente a remover al magistrado, al doctor Castanero, de la investigación. La fiscalía, a mi cargo, se ha manifestado de manera determinante en el sentido de rechazar este planteo. Yo creo que no existen motivos, o sea, no se han entregado pruebas de ninguna naturaleza, simplemente se acompañaron artículos de diario y de distintos periódicos, pero bueno, no se han entregado ninguna otra prueba contundente al respecto. Y no me parece que sea un momento oportuno para que nos detengamos en este tipo de planteos. Pero sí, también, al hacer todo ese análisis extenso que hace esta persona respecto de las consideraciones que ha abierto respecto al magistrado, hace alusión a conocer algún otro detalle que a mí en particular me resulta sumamente interesante. Por eso, al final de la presentación que efectuó la fiscalía, le hice saber que se encuentran plenamente vigentes los artículos que no solo lo pueden convocar a declarar, sino también que lo pueden invitar a sumarse a un régimen y a un beneficio especial que tiene que ver con lo que comúnmente se denomina la situación de un arrepentido. O sea, usted le dijo a Leandro Báez que podía presentarse como arrepentido y contar esto en el campo. Por supuesto, que vamos a ahondar y vamos a tratar de conocer aún más de lo que ha manifestado en ese escrito respecto de esos detalles. También tiene que tener presente cualquier persona que esas manifestaciones de arrepentimiento no son extensivas a otros imputados. En esto quiero decir que lo que manifieste él, en nada puede modificar la situación de su padre si no lo hacen de manera conjunta. Correcto. Y esto es muy importante. Fundamental. Ahora, Marijuán, ¿es cierto que hubo reuniones con usted de algunos hombres vinculados a Lázaro Báez? Se dijo en los últimos días que algunas personas del entorno de Báez se habían acercado a usted, le habían preguntado la posibilidad de tener una reunión, alguna conversación, siempre obviamente con la especulación en este punto, no en que diga finalmente si declara o no como imputado colaborador o como arrepentido. Es cierto que se han acercado a la Fiscalía para ver cómo se podría instrumentar y materializar una reunión conmigo. Pero les he explicado que se debe presentar un escrito, que yo se lo tengo que comunicar al magistrado, porque él tiene que poner el traslado desde el penal hasta la Fiscalía, pero no ha pasado más de eso. Y bueno, nosotros mientras tanto seguimos con el curso de la investigación, no podemos detenernos ni bajo ningún punto de vista. Así que usted sabrá que mi trabajo va a concluir el día que esta causa posiblemente se le da a juicio. Y hasta ese momento tendrán una oportunidad, cada vez que va pasando el tiempo, se imagina que la situación se torna más compleja y con menos chances de poder gozar de esos beneficios a la sustitución a su referencia. Le hago dos preguntas, Marijuén, con respecto a la situación de Báez. La primera es, ¿usted cree que sería útil que él declarara como arrepentido? Me refiero a Lázaro Báez. No, por supuesto. Todas las personas que de alguna manera tengan la necesidad de esclarecer un suceso tan complejo y darnos la posibilidad con pruebas concretas, contundentes, sólidas y corroborables con otras que puedan haber en el expediente o que se puedan conseguir anteriormente, sin duda aportan, pueden llegar a aportar elementos sustanciales para esclarecer el caso. Y si él lo hiciera, ¿qué ocurriría después? Supongamos que el lunes Lázaro Báez dice quiero declarar como arrepentido y hace lo mismo que Farini y declara finalmente con esta figura. ¿Cómo sigue? Yo no le podría dar a ustedes si la persona decidiera manifestarse, porque tengo que reconocer la extensión de sus manifestaciones y la visión que tiene, el sustento y muchas otras cosas como para hablar, si la fiscalía puede tomar algún tipo de postura distinta de la que va a tener respecto de su soltura. Te pregunto aquí, o le pregunto aquí, Claudio Saboya, periodista de Clarín también, doctor Marijuán. ¿Cómo es el doctor? Buenas noches. Hola, Claudio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Quería hacerle una pregunta. Usted, cuando fue la declaración de Leo Farinia, aquel 7 de abril, hace casi dos meses, en la mitad de la declaración, usted consideró que había elementos suficientes en ese testimonio como para imputar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en esta causa. Desde entonces, ¿se ha formulado alguna prueba? ¿Usted ha solicitado alguna medida de prueba o sabe que el juez la haya solicitado o haya sido incorporada a la causa, aunque quizás no uno pueda comentarla ahora, si es que así fuere? Sí, hay pruebas en curso, no hay una en particular que tiene que ver con algún tipo de información que nos tendría que entregar una embajada, que no es muy sencilla de obtener, pero sí hay otras que tienen que ver con distintos aspectos y detalles, que tienen que ver con algún tipo de diálogo que ahora no puedo revelar. Pero Cristina está bajo investigación, entonces. Por supuesto, por eso... Ah, bueno, es una noticia. Como muchas otras personas, estamos investigando y tratando de conocer algunos aspectos que tienen que ver con esa declaración a la que usted hizo referencia y con muchos aspectos de la causa. Esto que está comentando, doctor Mejón, es muy importante, lo marca Saboya con mucho tiro, porque justo recién hacíamos la pregunta a Maraguita Stolwizer también. En esta causa, entonces, ¿se puede investigar a Cristina? ¿Por qué hay toda una teoría que dice, no, Cristina está afuera porque aquí lo que se investiga es lavado de dinero en base a facturas truchas? Ustedes están investigando a la expresidenta. No, no. Por supuesto que hay delitos precedentes que pueden tener a la expresidenta y a cualquier otra persona, también como imputado. Pero en esta causa, el hecho de haberse interesado, como ha manifestado, por el señor Farinia, por el intestino que ha tenido una inmensa suma de dinero, que nosotros también sabemos que pudo haberse materializado en distintas acciones de lavado, por supuesto que han significado que la fiscalía hizo una imputación. Bueno, estamos, por supuesto que no todos los imputados tienen respecto de ellos un avance probatorio tan contundente, pero bueno, estamos avanzando con todos y en todos los sentidos, sin ningún techo en investigación y sin incluir ningún hipótesis ni en ninguna persona. Bueno, ahí la doctora Stolizer me sale algún otro comentario respecto de algunos aspectos de la investigación porque ella ha sumado muchas cosas a todo esto. Ha tenido un rol muy importante. ¿Cómo sigue? Lo último, Marijuani, agradezco mucho su tiempo y la deferencia de habernos atendido en pleno allanamiento. ¿Cómo sigue en sus jornadas allí en Río Gallegos hasta cuándo se queda? Sin mayores detalles, obviamente no nos va a revelar aquí secretos de los allanamientos, pero entiendo que se queda hasta el final de la semana, hasta el viernes. Sí, vamos a estender el punto de trabajo muchos días, no sé si será hasta el día viernes o más allá y bueno, después tenemos programado para tratar de trabar algún tipo de información que no nos llega y que es importante, como también lograr concretar la detención de Marcelo Ramos. La fiscalía solicitó, el juez ordenó y no logramos concretar valga la redundancia porque es una persona clave dentro de este armado. Gracias, Marijuani, por la comunicación. Un saludo. Salud, doctor. Buenas noches. A descansar. Adiós, doctor. El fiscal Guillermo Marijuani, fiscal federal, bueno, diciendo cosas muy importantes. Maravita, me gustaría tu análisis. Una reflexión porque justamente el fiscal de lo que nos habla es que la causa es grave y es compleja. ¿Qué quiere decir que la expresidenta está imputada en la causa? Que el fiscal encontró elementos para lo que se llama el requerimiento fiscal, donde él mismo en ese auto de imputación le solicita al juez una cantidad de medidas que son las que se están llevando a cabo. La investigación, los allanamientos apuntan a dar por comprobado lo que ellos van encontrando ahí tan a la vista, que es el lavado de dinero a través del mecanismo de compra de propiedades y construcción de lujos extraordinarios injustificados. Eso es lavar plata. Lo que el juez ha investigado o está investigando también es eso que se habla del delito precedente. ¿De dónde sale la plata sucia? No hay lavado sino hay primero plata sucia que después se ingresa en un mercado legal o en blanco que son las propiedades. Ahora, ¿cuál es la característica central? Lázaro Báez, como estaba en el informe inicial, es uno de los empresarios más beneficiados con la obra pública, más beneficiados con las decisiones políticas, primero de Néstor y después de Cristina Kirchner, y es socio de Cristina Fernández de Kirchner. Esto es un elemento insoslayable en la investigación que en algún punto va a vincular las causas de la ruta del dinero, donde se investiga hoy el origen ilegal del dinero de Lázaro, con el origen ilegal de la fortuna de los Kirchner, que están las otras dos causas, Otesuro y los Aus. Claro. Una de las propiedades allanadas tiene esta particularidad. La allanan como de Lázaro Báez. Resulta que en el registro de la propiedad, me refiero al condominio de Río Gallegos, que se llama Condominio Alvear, aparece registro, en el registro de la propiedad inmueble como de los Aus. La particularidad es que Austral Construcciones, de Lázaro Báez, la declara como propia. Lo cierto es que ese es un terreno de Cristina Fernández de Kirchner, que ella lo aporta a la sociedad de los Aus. Lázaro Báez construye ahí un condominio y después él mismo paga los alquileres por ese condominio a través de la sociedad de los Aus. Impresionante. Un escándalo. Entonces, hay que ver eso. Esa es la gravedad. Y yo digo, tratemos de no distraer la atención de lo grave, de lo central, que es estos puntos de la investigación donde aparece Cristina Fernández de Kirchner, la conexión de todas estas causas. Porque si no, a mí me parece que si nosotros le damos mucho crédito a Leandro Báez, los Báez aparecen como inocentes en todo este negocio, ¿no? Que es lo que están buscando. Me interesa mucho eso comentado, Marguerita. A mí me gusta contarlo, verlo o analizarlo como una película, ¿no? Donde la ruta del dinero es el nudo, el conflicto, la situación, Otesur y los Aus son el desenlace de la película, y el comienzo, el inicio, es justamente la corrupción con obra pública, el sobreprecio en obra pública. Ahora, Claudio, quiero que también hagas una reflexión de lo que conversamos con Marijuán. Hiciste la pregunta que dio en la tecla, la que se refería específicamente a Cristina, y que va a ser título ya mismo de todos los portales. Bueno, a ver, estamos todos pensando lo mismo los que vemos la causa. Yo, me parece que tenemos que ser responsables, porque nosotros vamos a un ritmo, a una velocidad que obviamente la justicia no tiene. Y eso nos da una ventaja, y también a veces pone cierta presión sobre jueces y fiscales que no pueden ni deben marchar a nuestro ritmo. Pero, también nosotros accedemos a pruebas que muchas veces son incorporadas después al expediente. Entonces sabemos lo que hay, sabemos lo que se dice. Yo te digo que esta copa, yo la pagué medio millón de pesos, y tengo la factura, algo pasa igual con la factura que yo tuviera. Si yo digo que una ruta, que encima no hice, la pagué X dinero, y eso no cuesta, por más que tenga la factura, ahí hay algo irregular. Primero. Segundo, ¿quién me pagó ese millón de pesos por una copa? O por una ruta que no se hizo, el equivalente a una autopista de acá a San Francisco. Para ver al rifle Varela. Digo, ahí ya hay cosas irregulares donde la mezcla de Estado, Cristina, los Báez, los funcionarios, bueno, también está el tema de Cristóbal López, que no lo meto solo para no complicar más, pero que están tan intrínsecas, tan muy... Todos mezclados con cosas en común, propiedades, alquileres, bueno, acá la especialista es Marga y su equipo. Me parece que es muy importante. Ahora, lo que no sabía yo, por lo menos hasta hoy, es que de aquel requerimiento de instrucción, bueno, me parece que hay suficientes elementos en una declaración, que hasta ese momento no es más que un testimonio oral, para investigar a la expresidenta de la Nación, alguna cosa ya se hizo y está en el expediente. De hecho, perdóname, Claudio, por ahí escuché mal al doctor Malejuan, en algún momento se perdió un poco, explico, estaba allá en el sur con muy mala señal, de todas maneras se entendió casi todo. Dijo que una de las pruebas que no podía adelantar naturalmente, pero que se habían pedido, eran algunos llamados, cuando dijo la embajada extranjera, ahí esa parte sabemos, porque es lo que te acordás, Leo Fariña dijo que... Que habían avisado a través de una embajada que Bayes se le estaba quedando con la plata. Claro, que Cristina lo llamaba a Bayes, y en el libro dijeron, che, mi plata dónde está, vos te estás llevando la plata afuera. Esa sería la parte que él empezó a comentar, pero después dijo que había unos llamados, que había unos documentos, unos papeles, que no podía avanzar más. Entonces, pucha, ya mañana vamos a tener seguramente lo que hoy no ocurrió, que es un nuevo procesamiento por el reingreso al país de dinero, los famosos cheques de Chueco, salvando la cacofonía, que ingresaron al país en el año 2012, y que él intentó justificar con un ingreso de dinero para poder participar de la licitación de las represas. También Leo Fariña, que en ese aspecto, él estaba en esa época, dice, no coinciden los tiempos, no coinciden los montos, el Betic Group nunca reclamó esa plata que mandó, si no fuera de él, bueno, montones de cosas que no cierran. Pero supongamos, ahora, y otra vez realmente, vuelvo a mirar al juez ahora, primero quiso cerrarlo en los 5 millones de la rosadita. La Cámara le dijo, vaya a buscar más plata, trate de traerla, y vamos por mucho más dinero que hay dando vueltas. Después vamos con los 33 millones de dólares, los 208 millones de pesos. ¿Cuándo vamos a llegar a los miles de millones que están dando vueltas? Hoy el patrimonio estimado, según decía el equipo del fiscal Marijuán, ya estaba en 120 millones de dólares, solamente de las propiedades que empezaron a atasar. Impresionante. Es un tesoro. Y hay una cantidad de propiedades. Nosotros estamos aportando algunos elementos en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego encontramos que la empresa abadial de Lázaro Báez compra a través de un trestaferro de Báez, que es Alfredo Zárate, y en realidad encontramos esa, pero después cuando uno mira el registro de la propiedad, hay muchas otras compras hechas por esta misma persona, y por la misma persona. Hay además otras compras que están hechas con boletos, simplemente sin inscripción en los registros de la propiedad. Entonces vamos a ir encontrando todavía muchas más cosas. Pero yo insisto que lo que no hay que olvidar nunca es el elemento. Es un socio comercial comprobado de la familia Kirchner. Gracias a los dos por haber venido. Claudio Zaboya, periodista Maravita Stolwizer, diputada y además, insisto, lo dijo Marijuan. Así que de las personas que más pruebas han aportado a esta investigación de la ruta del dinero K.